Hola chicos y bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a poner a automatizar cosas con el Zonkrab. Lo primero que estamos viendo aquí es la Infernal Formals, la he retocado, la he decorado mucho mejor y he puesto un sistema con hoppers y hopper tubes, vale, aquí está el pequeño hopper, donde meto las cosas aquí y directamente van arriba, no tengo que hacer yo malabares ni nada para... además lo he cubierto de bloques de dirt, tocados con el chisel, que quedan además bastante bonitos y queda también bastante rústico tirando a tierra, no hay otra manera de decirlo, así que sigue siendo el estilo que quería para esto. También hay otra opción, más estilo cobblestone y la verdad es que quedaba bastante bien, pero al final me decidí por esto. Entonces lo que voy a hacer hoy va a ser golems. Entonces lo primero que necesitamos son las golem core, que ya las tengo hechas y vamos a darles la propiedad que necesitamos. Entonces, libro en mano, damos unas cosas que no necesitamos, que por cierto tendré que ir a picar dentro de poco porque me estoy quedando sin materiales. Bien, ya tenemos todo listo, perfecto. Entonces, la primera que vamos a crear va a ser un par de estas. Estas no, de estas, ¿vale? Para eso necesitamos lucrum y terra. Tenemos dos botes, un bote de lucrum y un bote de terra, ¿vale? No va a sobrar un aspecto de cada cosa. Entonces, un bote y otro bote y con esto tenemos para una, ¿vale? Otro bote y otro bote y con esto tenemos para dos. Y nos sobra un aspecto de cada cosa, que vamos a quitar ahora mismo. Perfecto. Rellenamos otra vez y volvemos a esto. Ahora queremos hacer de estas, ¿vale? Que son Messi y Meto. Y además vamos a querer hacer luego unos Order Grades, ¿vale? Entonces, como veis esto no tiene grades, esto ya funciona solito, pero esto necesitamos unos Upgrades para que funcionen correctamente como queréis. Entonces necesitamos Meto y esto, el mismo proceso, ¿vale? Uno de estos, uno de estos. Uno de estos, uno de estos. Y nos deshacemos de lo que se pueda. Yups. Vale, y sin problemas. Ya tenemos lo que necesitamos, ¿vale? Y nos sobra más Messi's. Que si no me equivoco va en este tarro. Vale, ¿veis? Perfecto. Con esto ya tenemos lo necesario para automatizar unos pequeños Golems que tampoco tengo fabricados y me pondré ello ahora. Ahora. Entonces, vamos a estudiar esto. Lo más importante. Vale. Y vale. ¿De qué vamos a querer los Golems? Pues, en este caso, los Golems me interesan que hagan un trabajo manual, ¿vale? Entonces, como veis, el Golem que tengo ya hecho abajo, solo puede llevar uno, ¿vale? Y le he aumentado con una de tierra, ¿vale? Pero en este caso, solo tengo que usar la upgrade para otra cosa. Así que, también puedo hacer unos Golems de estos con más todavía, ¿vale? Y luego tendré otros que tendrán la de Ordo. Entonces, este... Tiene una velocidad ligeramente superior y sigue siendo bastante barato. ¿Vale? Así que creo que voy a optar por esta opción. Vamos a comprobar si tenemos lo que necesitamos en la sala de frascos y si no nos pondremos a ello. ¿Vale? Entonces, necesitaremos un frasco de humanos. Por ahora. Voy a necesitar más. A ver, a ver, a ver. Espíritu, espíritu. Bueno, de Motus, desde luego, movimiento no tenemos. Y espíritu tenemos uno también. Así que me voy a poner a hacer lo que necesito. Y ahora volvemos. Bueno, chicos, ya estoy aquí. Y definitivamente me va a tocar ir a por materiales ya en el próximo capítulo, si no en este. Dependiendo de si consigo más planes para hacer con el Soundcraft, ¿vale? Que tengo algunos, pero no sé cuánto durarán, ¿vale? Entonces, vamos a tirar. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y dos de estos. Y perfecto. Ya tenemos los Golems que requerimos, ¿vale? Me falta hacer un upgrade de Ord. Otra cosa es que, como veis, me estoy quedando sin ir. Estoy perdiendo muchos materiales viviendo aquí. Y sin hacer nada productivo con mi vida. Así que vamos a ver si tenemos... Ocho. Justas las que necesitamos. Vamos a quitar el nitro de aquí. Esto aquí. Y diez de Orgo. Vale. Esta nunca la he investigado. Así que voy a investigarla. Perfecto. Y ahora os voy a enseñar cómo he apañado... Mi torre para producir alimentos. ¿Vale? Entonces la torre está así, ¿vale? Ahora mismo hay muchos crops de distintos tipos aquí abajo. Todos creciditos, además, ya. Si falta alguno, pues no tardará mucho en crecer. Yo no puedo subir por aquí. Pero mi amigo el golem sí que puede. ¿Vale? Y este pequeño amiguito golem va a ir aquí. Y a este le voy a añadir una de Orgo. No, de Acqua. ¿Vale? Las de Acqua lo que hacen es aumentar el rango de visión. Que es lo que me interesaría. Eso sí, no recuerdo mal. Vamos a revisar bien. Sí. Aumenta el rango visual, ¿vale? Ningún problemilla. Entonces. Sacamos una de Oro. Dejamos el Nugget que se encuentra aquí. Vale, perfecto. Esta tampoco he hecho ninguna nunca. Así que. Opa. Con esto debería funcionar perfectamente. ¿Vale? Se lo pongo. Y le ponemos la de recoger. Entonces. Él cogerá cosas y llenará este inventario. Y este golem será el... Arvester. Vale, voy a ir rápidamente a por lo que necesito. Porque creo que no se ha linkeado bien el inventario. Pero por ahora el otro sí que parece ser que entiende la opción. No, 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 no. Vale, entonces. Tú. Perfecto. Y parece ser que nuestro pequeño amigo golem de este piso incluso quiere trabajar en el piso superior. Sí que no sé si le voy a habilitar el piso superior. Pero desde luego está interesado. ¿Vale que haya ido el solo? No, porque no llega. A ver si va a estar inquieto. Tengo un pequeño problema con el ratón que tendría que cambiar porque a veces clica teclas que yo no quiero clicar. Ese agujero lo tengo que tapar. Voy a taparlo con una calabaza por ahora. Vamos a buscar algo rápido para tapar ese agujero antes de que alguien se caiga en él. Cuando digo que alguien es mi golem. Vale. Una de estas debería servir del multi-parts. Vale. Ya está. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el recolector? Vale. ¿Por qué no estás recolectando? ¿Qué intentas recolectar? Ah. ¿Intentas recolectar la escalera? ¿Tengo ya la escalera? No. ¿Sabes subir escaleras? Golem. Vale. Vale. Es interesante. Parece que estos golems saben subir escaleras. Eso yo no lo sabía. Ah, que nunca les he puesto escaleras de este tipo para que las suban. Me sigo preguntando dónde va el otro golem. Así que voy a tapar con cristal esto. Para estar seguro de que no sale de ahí. Cogemos, por ejemplo, estos bloquecillos de cristal. Por supuesto, los pasamos por el chisel para darles un toque más... Bonito. Y vamos a optar por los japoneses, como siempre. Y este golems, como veis, está intentando dar la vuelta para entrar a trabajar. ¡Hop! ¡Nop! ¡Nop! Y a dar la vuelta y trabajar arriba. Otra cosa que voy a hacer ahora mismo, que ya sé lo que es, va a ser unas Guarded Stones. Son unas piedras que evitan que los golems vayan a salir por ahí. Entonces, para eso vamos a necesitar... Pire y Ordo. Y unos Arcanes de estos. ¿Vale? Pues tengo aquí ya cuatro hechos. Voy a hacer otros cuatro. Y fuego y Orden. Vale. Y ahora mismo la única que tiene fuego es esta. Así que, vamos a gastar fuego y Orden, para variar. Y hemos conseguido cuatro de estas piedras. Voy a usar tres. Y ahora mismo la única que tiene que hacer es que se ha cambiado. Interesante. Vamos a hacerlo. Y ahora mismo la única que tiene que hacer es que se ha cambiado. Ahí. Con esto evitaremos que se dé tantos paseos. Supuestamente ahora no debería ser capaz de salir de aquí. Y él también quiere coger algo. Hay algo interesante por aquí que coger. No sé por qué les pica a ninguno de los dos. Bueno, bueno, algo les pica. Vale, le pica esto. ¿Verdad? Sí, te picaba, eh. Como veis, puede coger los dos a la vez. Muy interesante. Pero no debería ser capaz de coger esto. No puede. ¿Veis? No puede. Perfecto. Esto lo que hace es precisamente evitar que los monstruos, mobs, cosas, crucen por ahí. ¿Veis? Evitarán que los golems pasen. Vale. Los colores también son importantes y esas cosas. ¿Veis? Como es púrpura funciona perfectamente. Si fuera azul significaría que lo hemos desactivado con redstone. ¿Veis? Ya lo hemos leado. Y este golem ha pasado no sé por qué. Pero creo que he roto uno de estos. Vale. Y si no, pues supongo que tendré más plantas puestas. Ese lo tengo que cambiar el... ¿Dónde se ha ido el golem? A ver, golem. Que el trabajo está en otro lado. Tú lo ves aquí. ¿Vale? Ahí te tienes que quedar. Bueno. Pues espero que esto siga funcionando. Vendré a verlo luego. Y voy a seguir probando algunas cosillas que quizás me interesa hacer ahora. ¿Vale? Así que nos vemos. Bueno chicos, otra cosa que nos va a interesar en este capítulo va a ser destrozar todo este árbol. Nos lo vamos a llevar entero. Y ese nodo lo vamos a coger. ¿Vale? Estamos recargando esta varita. Para que ahora tenga todos los aspectos. Y todo el de fuego que hay ahí. Y a ese nos lo vamos a comer. ¿Vale? Entonces. Pues el paso número uno. Como siempre. Es subir. Y en este caso me voy a llevar las hojas también. ¿Vale? Porque me interesan. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Y me lo voy a quedar. Las hojas porque son bonitas. Y me pueden servir para otra cosa. Y el nodo porque me interesan. Así que cuando termine y llegue solo al nodo. Nos vemos. Bueno chicos. Pues esto está. Entonces. Aquí queda solo el nodo. ¿Vale? Es un nodo interesante. Tiene ya tres aspectos básicos. ¿Vale? ¿Vale? Eh, eh, eh. No. Vale. ¿Veis? Tengo que comprar el razón porque se pueden hacer cosas tontas solo. Vale. Entonces. Para llevarnos este nodo. Tendremos que hacer lo siguiente. ¿Vale? En cuanto llegue de aquí. Voy a avanzar un poco. Vale. Hay que enjaularlo. ¿Vale? Una especie de bote de cristal. Este no hace falta. Vale. Vale. Pues ya lo tenemos. Lo tenemos enjaulado. Varita. Y. Puf. Me ha costado menos de lo que costaría. Porque llevo todo el equipo de este puesto. ¿Vale? ¿Vale? Y ya tenemos un nodo en un tarro. ¡Op! ¿Vale? Todo perfecto. Esto ya lo quitaré luego. ¿Qué voy a hacer con este nodo en un tarro? Pues eso es lo importante. Voy a coger esto. Y vamos a ir a donde está el otro nodo que me interesa comer. Ahora vuelvo. Bueno chicos. Ya hemos llegado. Y como veis. Este es el nodo que me interesa. Comerme. ¿Por qué me interesa comerme este nodo? Me interesa comérmelo. Porque. Es un nodo mala gente. Es un nodo siniestro. ¿Vale? Si llevo esto a mi base. Esto es lo que pasará. ¿Vale? Además tiene el aspecto de fuego. Un aspecto bastante interesante. ¿Veis? Entonces. Me interesa adquirir estos aspectos. Eh. Chist. Vale. No. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? Me interesa adquirir estos aspectos. ¿Vale? Lo que voy a hacer entonces. Va a ser poner esto. No aquí. ¿Vale? No encima de este. Sino aquí. Y aquí pondré este. Este nodo. ¿Vale? Todavía voy a esperar un rato. ¿Vale? No quiero activarlo todavía. Y además voy a hacer un. Voy a hacer que el área. Este. ¿Veis? Con un chulo. ¿Vale? Entonces. Este chunk. ¿Vale? Que es donde está el nodo. Va a conseguir cargado independientemente. De que yo esté aquí o no. ¿Vale? Entonces. En un rato. Cuando esto se rellene. Que le he cogido. Porque es el único nodo de fuego. Que he encontrado por ahora. Cuando esto se rellene. Romperé este tarro. Y estos dos nodos. Comenzarán a interactuar. Pero. ¿Qué pasa? Que será este. El que absorberá a este. Gracias al. Advanced Node. Este. ¿Vale? Es eso. ¿Vale? Bueno. Estabilize. Este. Es más débil. Que este. Porque tiene menos aspectos. Así que normalmente. Ganaría este. ¿Vale? Además. Este ya tiene dos de los aspectos que tiene este. ¿Vale? Así que me interesaría encontrar otro de agua y esto. Y lo traeré también aquí. Para no tener que estar todo el día moviendo a este. Así que. Yo iré a buscar nodos. Y los capturaré. ¿Vale? Y los tres aquí. Así que voy a dejar que este termine de rellenarse. Vamos a hacer este un super nodo. Y este super nodo irá a nuestra base. Y será transformado en un nodo que generará energía. ¿Vale? Chicos. Entonces. Nos vemos en un rato. Y bueno chicos. Me ha dado tiempo a hacer algunas cosillas en casa. Y he vuelto ya. Esto ya tiene. Nueve de ignis. Así que vamos a liberar a este. Como veis. Le sale la cúpula. ¿Vale? Y este. Este irá drenando. Los aspectos de este. Y podrá tener la posibilidad de absorberlos. Así que con suerte conseguiremos ignis en este. Una cosa que me interesaría. Y tengo que buscar un nodo que tenga. Agua y aire. Así que. Yo me voy a poner a hacer cosillas. Vamos a dejar eso trabajando ahí. Como está chunglodeado. Deberá poder hacerlo él solito. Sin que yo esté cerca. Y ya veremos que tal todo. Esto me recuerda que tengo que mirar. Así que vamos a ir a casa. Vamos a terminar algunas cosillas. Que nos van a venir bien para el próximo capítulo. Y con ello. Luego nos pondremos a la aventura. Así que chicos. Vamos a ello. Pues una cosa que vamos a necesitar. Para ir los de mazmorra. Va a ser una armadura de cel. Así que. Vamos a hacer zaumium. Vamos a rellenar de agua. Que va a hacer falta. Y ya tenemos otros catorce botillos. Entonces ya tengo dos piezas hechas. Así que voy a hacer esta. Me faltan los pantalones. Y el casco. Perfecto. Me sobran otras dos cosas para hacer algo con ello. Vale. Perfecto. Vamos a dejar la armadura en su sitio. Perfecto. Por ahora todavía no he descubierto. Vale. Como hacer la armadura tocha. Me falta alguna investigación. Así que yo tendré que seguir investigando muchas cosas del zaumcraft. ¿Veis? Luego podremos ponerle también. Aunque ponga la ropa. ¿Vale? Aunque esté hecha de zaumium. Con que cosa que está. Hecha de zaumium. Material mágico. O similares. ¿Vale? ¿Veis? Luego pues puede costar hasta 500 de. Para hacerlos con superar protección rúnica. ¿Vale? Está bastante interesante. Anillos rúnicos de protección. De bonitos en las cosas. Pero lo que vamos a hacer es esto. ¿Vale? La espada de Zephir. Es decir. Vamos a conseguir los poderes de Zephir. Así que paso uno. Dos cristales de aire. Uno aquí. Y otro aquí. Paso dos. Una espada sin usar. Espada sin usar. Diamante. Y si no me equivoco. Un tronquito. Un tronquito. Perfecto. Con todo esto. Y los aspectos adecuados. Que vamos a revisar que los tengamos. Debería ser capaz de conseguir ya la espada de Zephir. Que será la espada que vaya a usar a partir de ahora. Tendría que hacerme una versión mucho mejor por supuesto. Pero por ahora esta debería ser. Así que potencia esto. Movimiento y aire. Son cosas básicas que debería tener. Así que debería haber ningún problema. Potencia. Movimiento y aire. Vale. Tenemos suficiente de todo. Así que es la hora de hacer la espada de Zephir. Ya de por sí. Una espada de Zephir tiene mucha más durabilidad. Vale. Que una espada de Iron. Y esta de la verdad es que va a tener bastante durabilidad. Y si consigo el Enchanden Repair. Será muchísimo mejor. Porque podré reparar cosas. Y será muy muy interesante. Así que. Prof. Perfecto. ¿Y qué hace esta espada? Muchas cosas que no voy a enseñar ahora. Porque se desgastaría. Vale. ¿Qué más cosas podrían venirnos bien a la hora de aventuras? Pues quizás uno de estos. A ver. Necesitaríamos un Primal Charm. Que cuesta bastantes aspectos. A ver. Que no tengo ahora mismo. ¿Verdad? No. Me he quedado sin él. También. Lo que todavía no sé. Es que me puede faltar para conseguir esto. Interesante. Hay cosas que me tienen que faltar. Por supuesto. Pero es que me faltan muy pocas. Y no creo. No sé si alguna tiene relación con ello. Pero bueno. Si yo. Cuando completaré todas las investigaciones. El flux. Por supuesto. Me subirá un montón. ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo. Si que me falta mucho del focus. Por ejemplo. Este. Para conseguir una máquina que escaba sola. Que estará muy bien. Me tendré que hacer uno de estos. Que sea muy interesante. Tenerlo. Para las protecciones rúnicas. Y varios de estos. Para luego. En un futuro. Conseguir cosas. Así que. Vale. Esto ya lo tengo hecho. Así que. Cosa que necesitaba. Lista. Esto. Lo vamos a usar. Aquí. Y yo voy a seguir preparando. Bueno. Pues cosillas chicos. Y. Luego. Volveremos. Bueno chicos. Otra cosa que vamos a necesitar. Va a ser muchos tipos de comida distinta. Así que. Como veis. Aquí tenemos muchas opciones de receta. Y vamos a aprender a hacer tofu. ¿Vale? Entonces. Para hacer tofu. Necesito hacer. Una cosa especial. Que se hace con pistones. Así que. Vamos a coger los pistones. Vamos a coger. Vamos a hacer unos pistones. Porque no tengo hechos. Vale. Maderita. Vale. Y con esto ya tenemos para hacer los pistones. Entonces. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y. Perfecto. Entonces. Con esto podemos hacer. La presser. ¿Vale? Estamos gastando mucho iron. Cosa que. Como ya sabéis. Tendremos que ir a por ello. Que antes no sobraba. Y ahora no tenemos. Perfecto. Ya tenemos la presser. Esto va a estar muy muy bien. Y la vamos a poner. Pues aquí. Perfecto. La estudiamos. ¿Vale? Entonces vamos a coger soybeans. Que he puesto muchos precisamente para tener para varias cosas. Entonces. Esto lo ponemos aquí. Y lentamente. ¿Vale? Va a ir produciendo. Tofu. Bueno. Por ahora. Leche de soja. Rico. ¿Vale? Y con la leche de soja. Si lo vamos a pasar por la presser. Haremos todo. ¿Vale? Esto no lo he conseguido todavía. Por lo que no creo. O no. O si que tengo. Es de un árbol. No lo sé. Bueno. Pues vamos a ver. Que más cosas podemos hacer con esto. Tengo. He hecho materiales. Para hacer. Alina. Pero de esto no tengo tampoco. No tengo huevos. Todavía no he hecho una fábrica de huevos. Ni leche. Eh. Puedo hacer queso. Perfecto. Puedo hacer queso. Y café con leche. Uh. Eso está bien. No. Esto es un café. Sí. Necesito hacer espresos. También me paso. Puedo hacer crema. ¿Vale? O yogur. Pero a mi me interesa hacer. Esto. Queso. Tengo que hacer pancakes. ¿Qué tendré que hacer? Un tonito el pot. Pot. Vamos a coger un poco de aquí. Cheese. Cheese. Vale. Cheese sirve para hacer varias cosas también. Entonces. Esto podemos hacerlo. Como veis son comidas muy nutritivas. Que nos vendrán muy bien. Porque además ocupan muy poco espacio. Vale. Ops. Vamos a coger más. Porque tengo. Tengo mucho suibín. He sido previsor. Creo. Vamos a hacer mucho queso. 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 Vale. Entonces. Esto está. Esto está. Hay que dejar las cosas ordenadas. ¿Vale? Y ya no tenemos más de aquí. Pero. Veis aquí ya no queda suibín. Pero aquí debe tener. Como veis. Muchos. Vale. Lo ponemos aquí. Y dejamos que siga. Vale. ¿Para qué sirve esto? Pues tenemos muchas recetas con ello. No tengo pasta. ¿Cómo se hace la pasta? Mantequilla. ¿Cómo se hace la mantequilla? Con crema. ¿Cómo se hace la crema? Con leche. Tengo algo de leche. Que conseguí una mazmorra. Y no he intentado ordeñar a los ciervos. Vamos a ordeñar a los ciervos. Vale. No se puede ordeñar a los ciervos. Esta granja. La granja de ciervos. Está apareciendo muy normal. La idea cada vez más. Vale. Entonces. Con leche. Hacemos crema. ¿Verdad? Vale. Mixing bowl. Ya tenemos crema. Y una cosa muy importante. Es estudiar todo lo que vayamos haciendo. Y una cosa muy importante. Perfecto. Perfecto. Como veis. Como está hecho con leche. Tiene el aspecto de la curación. Muy interesante. Vale. Esto ya está produciendo leche de soja. Vale. ¿Y con esto qué podemos hacer? Vamos a hacer sopa de calabazas. Bastante nutritiva. Tarta de queso. ¿Veis? El tofu puede sustituir a la carne de cerdo. Que no tenemos. Así que podemos hacernos uno de estos. Bueno. Unos cuantos. Vale. Voy a hacerme. Algunas sopas de. De zanahorias. Que nos vendrán muy bien. Debo tirar el ojo. A ver. También podemos hacernos una ensalada luego. Esto es lo que nos interesa. Vale. Carrot soup. Aunque yo creo que guardaría la crema. Y haría cosas con tofu. Esto va a dar un tofu un poco ligerillo. Vale. Que es el que necesita para esta receta. Vale. ¿Veis? Nos necesito el pot. Un poco ya. Para que luego no se me olvide. Que siempre ando mirando la receta luego. Además esto ya se puede comer de ahí por sí. Que está bastante interesante. Como veis el tofu tiene muchas utilidades. Vale. Perfecto. Así que vamos a comer ahora un poco de tofu. El tofu no se de que está hecho. Vale. Pero vamos a dejar este tofu ahí. Porque luego a este lo vamos a reprocesar. Vale. Entonces. Más cosas que podemos hacer con esto. No he encontrado yo. No he encontrado yo. No he encontrado yo. Vale. Más usos. Una buena hamburguesa con queso. Ya me he comido una hamburguesa antes. Vale. Que se hace bastante fácil además. Con tostadas. Que he hecho muchas tostadas. Entonces. Vamos a coger unas chuletas. Chuletas sí que tenemos. Sin ningún problema. Sí. Incluso. Vale. Sí. Y ya se hace a parlo seco. Perfecto. Pero ya tenemos unas cheeseburgers, vamos a hacer algo con las cheeseburgers, si podemos hacer las modificaciones y eso nos va a venir muy bien, entonces, cumplo le vamos a añadir a esta un poco de tomate y un poco de lechuga, vamos a tener una deluxe cheeseburger. Y todavía podemos hacer más cosas, podemos hacer un super menú de cheeseburgers, pero no tengo yo para eso, veis por ejemplo esto sería un gran problema que sucediera en la mazmorra, de repente me da un hambre tremendo y sería horrible, y si llevo todo el rato diciendo mazmorra porque vamos a ir a una mazmorra, la minería la puedo hacer yo solito, creo que ya soy mayor para poder mirar solo, vale, necesitamos tofu food, entonces lo volvemos a procesar, veis esto por ejemplo, esto da mucho, vale, esto es más vegetariano, vale, quizás deberíamos ser vegetarianos, pero realmente en una granja de ojitas y cosas de esas siempre vienen bien, esto ya lo puedo guardar, y luego comprobaré si se puede hacer algo más con ello, vale, y todavía tenemos una cheeseburger que no sirve para nada, pero la bacon, la podemos añadir setas, vamos a unas setillas, setas y bacon, tenemos a bacon más rumburger, que como veis tiene un montón de aspectos y alimenta un montón, vamos a hacer otra de bacon, para tener variedad, vale, entonces con la bacon solo vamos a hacer esa, pero para esto no tenemos, así que con esto ya este lado lo terminamos, vamos a mirar si podemos hacer más, bueno, con el tofu, como veis se pueden hacer un montón de cosas, es un sustituto de carne, no tengo mantequilla, voy a tener que hacer mantequilla, veis, usas silken tofu y sal, tengo silken tofu, sal, tengo ahí, y las artesillas, creo que así vamos, vamos a mirarlo, no, no era la de hacer salsas, esta, esta no vamos a hacer salsas de ellos, pero es que no la tengo a precio, vale, y ya tengo mantequilla, perfecto, que cosas se pueden hacer con la mantequilla, vamos a mirar, esto me voy a hacer uno, no, si, vale, si que tengo tofu, veis, la ventaja de tener tofu es que lo puedes sustituir cosas por tofu, vale, esto se ha quedado como tonto, le voy a procesar algo y no hay, vale, no hay, no hay, no hay, vale, voy a cambiar los config files para que luego no hagan ruido, porque si no va a ser muy estresante oírlos todo el día, y vale, vamos a seguir ordenando, yo voy a seguir cocinando aparte, no quiero que veáis todo el proceso, solo quería que veáis esto, porque es una cosa muy interesante, vale, este tipo de cocinas, sobre todo teniendo este mod, es decir, que es muy importante comer, vale, por ejemplo, con esto puedo hacer, puedo hacer, eh, gelatina, una ensalada de frutas, conseguirá todo lo que vea esto, un smoothie, si tuviera nieve, pero ahora mismo no tengo, tengo que hacer una fábrica de snowballs, vale, yo por ejemplo, jugo de melón, este ya lo tengo, o yogur de melón, vale, esto, creo que lo voy a hacer, sobre todo voy a hacer un par de estos, vale, que eso no necesito, pues por eso, voy a escoger esto aquí, y esto aquí, o de melón, perfecto, vale, pues yo voy a terminar de cocinar un montón de cosas que voy a necesitar, y nos vemos, y bueno chicos, ya estamos aquí, a las puertas de la mazmorra, me ha seguido este amiguito, ahora me ponía este, a ver, y esta es la mazmorra que vamos a hacer, la que ya habíamos visto, vale, que es del mod roguelike, vale, que es donde sacamos nuestra arcilla, así que el primer, así que eso es lo que, esto es lo que vamos a hacer, como ya sabéis, ya hicimos una pequeña visita, introductoria, vale, tenemos aquí una tarta, y tenemos, pues, unas cosillas que nos van a venir bien, metrita en la mochila, veis, esto tiene una armadura aquí puesta, tirada, vale, y puede interesarnos estudiar, vamos a estudiarla, y hay algunas cosas que nos vamos a ir llevando, vale, vale, pues, por ejemplo, estas cosas, las que vamos a querer llevar, había ruidos, me preocupaba, esto lo vamos a querer guardar por ahora, queremos comernos todo, vamos a usar una comidilla, cosas que vayamos a encontrar a menudo, que sean huesos y esto, y esto y esto así, vale, llevamos una protección rúnica básica, hay pociones y cosas tiradas por aquí, y digo ruidos, o botas, vamos a matar botas, destruyamos las botas, y nos deshacemos de las botas, las pociones también nos las vamos a guardar, la manzana, quizá nos la comeremos luego, pan normal, pan de tos, vale, me interesa sacar algunas cosas interesantes de aquí, vale, que pueda haberlas, parece una que no, pero puede haberlas, entonces, aquí es donde yo estuve, perno, quitando, ya habéis visto un poco lo que hace la espada, nos vamos a guardar la fruta por ahora, vale, pues me ha enterado, hambre, vale, esto es malo, me interesa dormir en esta cama, si, la verdad es que si que me interesa dormir en esta cama, vamos a dormir en esta cama, y perfecto, se nos ha quitado más el hambre, vale, lo que son es un monstruo, es buena, vale, y por ahora, por lo que parece, este piso está ya vacío y dominado, entonces, estamos aquí en nuestra pequeña salita, aquí algo de comer para luego, y esta zona, por la que no hemos entrado, arma en ristre, vale, esta es la bajada, hay que tener cuidado, porque por ahí pueden bajar bichos, y aquí hay que tener también cuidado, vale, ¿veis? ha caído un zombie, porque hay un spawner ahí arriba, supongo, que está ahí arriba, quizás no, no sé dónde he salido, a veces posee spawners aquí arriba, ¿vale? salas como estas, y nos vamos a ya bajar al siguiente piso, oímos ruidos, ruidos, ruidos no amistosos, y os voy a enseñar lo que haces, la espada pega en área, lo cual está muy muy bien, librerías, las librerías, nos van a venir muy bien, o lo, bueno, lo que vienen siendo los libros, para hacernos encantamientos en casa, esto que me ahorro de fabricar, y perfecto, además son muchos, mucho de, de iron, y ahora mismo no los tengo, vale, más libros, cuero, palitos, comida y comida, hay cosas que como nos vamos a ir comiendo, no ocupan lugar, vale, cosas que ocupan, y las vamos a tirar, vale, estas Dungeons son muy interesantes, precisamente porque son distintas, en cada sitio, y además incorporan cosas como estas, vale, esto es un spawner especial, y da la posibilidad de que spawne un monstruo, con armadura, ¡oh vaya! vale, a ver, esto lo vamos a estudiar, las pociones siempre tienen muchos aspectos, ¿vale? bueno, nos ha tocado la tonta, ¿no? es decir, hace de todo, pero, pero no tiene nada, vale, esto nos interesa llevárnoslo, vamos a coger esto, esto, los huesos, y las antorches, que le estamos gastando, y esto, con la tontería, lo dejamos, vaya, esto parece ser, que es una sala secreta, aunque normalmente, esto siempre estaba conectado, ¡uh! vale, esto es clay, y de colores, y pilares de cuarzo, esta sala, quizás en un futuro, nos interesará llevárnosla, vale, no hay nada, esta sala, parece ser que, era en plan, sala secreta, o quizás hay una entrada, en algún lado, no me lo sé yo, ¿vale? pero normalmente, esta sala, siempre era, estaba en todas las mazmorras, este tipo de salas, contenían, pues en plan, ¿qué se llama esto? mesas de encantamientos, o cosas de esas, que estaban siempre, muy muy bien, esto me lo voy a llevar, vale, pues voy a avanzar primero, por este lado, siempre es bueno iluminar, y este lado, vale, 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 veis, ahí está una mesa de encantamientos, por la cara, mucha madera, es decir, en caso de que empecéis una serie, y encontréis una de estas mazmorras, pues usarla como base principal, al principio, saquearla y vaciarla, es decir, yo lo he hecho muchas veces, no hay duda, uuuh, me ha tocado el gordo de la comida, pues bueno, vamos a ir haciendo sitio a cosas importantes, aquí afuera, aquí afuera, esta nieve la voy a conseguir en otro momento, esto también, vale, la comida siempre es bueno llevársela, un fragmento del conocimiento del zonecraft, estará muy bien, y iron, el iron ahora me viene bien, vale, antes de coger esto, nos interesará, uuuh, vale, yo sé lo que es esto, vosotros todavía no, pero no nos interesa que nos dé con la flecha ahora mismo, vale, entonces eso es una trampa, hay un pequeño, uuuh, con mi checaos, vale, Vale, pues vamos a investigar por aquí, vale, veis aquí salen los zombies, se los miramos, cerqueros, vale, no hay ningún spawner, pero hay una mina ahí, entonces esto es un fern, no tiene nada raro, vale, vale, muchas cosas que investigar, muchas cosas que saquear, poción de regeneración, vamos a comernos esto, esto, esto ya no nos va a servir y ya tenemos más hueco, así que el estante de pociones no nos lo llevamos a llevar, ya que nos regalan cosas, pues oye, nosotros no le vamos a decir que no, esto me gustaría llevármelo, pero por ahora lo vamos a dejar aquí, vale, ahí hay una pressure plate y hay un pistón, vale, lo malo es cuando está todo oscuro, vale, y esto está en, como la opción más interesante para pasar por ahí, vas, pasas, pisas y te tiran a un agujero que además llega hasta el último nivel de la mazmorra normalmente, y como atajo, pues viene muy bien cuando ya vas chetado, pero cuando vas flojo todavía, como por ejemplo ahora mismo yo, que sí que ahora mismo voy flojo, vale, el nivel de abajo es demasiado duro y todo, para un equipo tan normalito como el que llevo, pues no viene nada, nada bien, cosas que nos interesa guardar, es esto que no nos está quedando, espacito, a ver, vale, pues bueno, ya parece interesante llevarnos la mesa de encantamientos, primero, estudiarla, puedes picarla, y lo siento, pero tú también te vas a encontrar en otros brazos, vale, lo miramos, a ver, Thaumium, disco de música, Thaumium nos va a venir muy bien, eso que nos ahorramos, vale, Tiene que haber algo interesante por aquí, que no ha iluminado. Lo he iluminado todo, ¿no? Un problema es que a veces los enemigos detectan desde atacar por saco, ¿vale? Es una sala con forma de Yin y Yang. Bueno, está chulo, ¿eh? Esto me lo llevo a casa, fijo. Pero esto ya no lo haré en cámaras, no hará falta. Me haré un par de viajes y me lo robaré todo, todo. Vale, pues ahora vamos a echar un vistazo en esta. Esas son las partes fáciles, ¿vale? Estas son las partidas, como veis, menos fáciles. ows tendencias. No, no. ¡Soja! Ahora vamos a darle un tomo donde hay un buen punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes nuestro video? ¿Sabes Fuerzos no? ¡No! ¡No! Hay unos lagazos raros. Vale chicos, pues vamos a dejarlo reposar un poco. Parece que es el que me están dando lagazos raros. Voy a dejar que repose el ordenador por si acaso es eso. Y luego volvemos. Y bueno chicos, estamos otra vez aquí ya preparándonos. Así que vamos a comer algo. Eso de que estén con armaduras, la verdad es que fastidia bastante. Y la verdad es que va a ser bastante difícil matarlos ahora mismo. Vamos a buscar el agujero. Y vamos a realizar una pequeña estrategia para poder... Acceder correctamente a las zonas que nos interesan. A ver si conseguimos eliminar ya todos. Cuando quiero flint no sale flint, pero cuando quiero grava no sale grava. Entonces, vamos a ver dónde está la salida de zombies. Y perfecto. Pues vamos a picar un poco por aquí. Dominar la zona. Sigue picando. Vaya, un cofre. Unido. Sí, ahí hay un spawner. No, 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 no. No, 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 no. Esos spawners ya están rotos. Pero hay falta uno. Perfecto. Ya estamos más o menos a salvo. Se comen algo decente. ¿Qué tal vamos de capacidad? Vale. De capacidad de la armadura mágica. Está bastante bien. Vamos a examinar esto. Vamos a examinar esto. Vamos a examinar esto. Esta no está mal. Se madura. No está demasiado mal, ¿no? Vamos a hacer. Vamos a examinar esto. No, no está mal. Vamos a examinar esto. Vamos a examinar esto. Vamos a examinar esto. Yo he eliminado los peligros, pero aún hay muchos, todavía no hay sueltos Se que tienen las armaduras de diamantes Y yo no tengo la espada encantada para este tipo de asuntos Vamos a hacer lo mismo de antes Revisemos bien que no haya nada escondido Y vamos a acceder por esta parte a la zona superior Como veis, también está llena Esta zona superior es bastante peligrosa siempre Porque más de una vez hay... Ahora vas a caer volgada Vale, supuestamente los FPS están bien, el juego se me ha quedado tanto Voy a cerrar y volver a... Bueno, vale, ya está, ya está Eh... Ha dado un lagazo bien gordo Pero no sé por qué es, puede ser por... La cantidad de enemigos que hay por esta zona o no sé por qué No hace ninguna gracia que se quede así Voy a hacer un pequeño apoyo y ahora vuelvo Bueno chicos, creo que ya lo he solucionado Le he dicho al ordenador que haga un poco más de caso al... Al Minecraft Pero ahora sí parece ser que esta zona genera bastantes problemas No tengo un ordenador demasiado malo Así que no sé por qué puede ser ¿Sabas qué? Tu presencia al ordenador Vamos a ver... Ahí. Estos lagazos no me gustan nada. ¿Veis? Esto no sé por qué pasa. Los pps están bien. Todo está bien. No debería ser ningún problema. Luego tendré que hacer más una revisión. Vale. Vale. Así que puede que me vaya a ir ahora acaso otra vez. Vale. 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 Creo que tampoco puedo arriesgarme a saltar si me va a dar un tirón y luego me reventa. ¿Veis? Esto está lleno de enemigos Así que Por ahora Vamos a dejar la morra aquí ¿Por qué no me hace gracia que se me lague? Tendré que mirar unas cosillas Y quizás me traigo algunas ayudantes en un futuro Así que Nos vamos en mi casa Y bueno chicos, ya estamos en casa, estoy ordenando algunas cosas Y fabricando otras Como esto Esto todavía no llega al máximo Pero se acerca bastante Me traigo un poco más de papel Y con esto tendremos una enchante en timbre normal Luego tendremos que hacer otra Para Enchants especiales del Soundcraft El Tinkers Del Soundcraft ¿Vale? Entonces Voy a ir preparando algunas cosillas Porque necesito pues más libros Esto Y además Esto ¿Vale? Como habéis visto aquí Ya no está la bajada Para ir a Donde está nuestra zona El Soundcraft Así que hay que ponerla en algún lado ¿Y dónde va a ser eso? Pues seguramente Por aquí En algún sitio de estos Voy a estar pensándolo ahora mismo Y me voy a pensar Entonces ¿Para qué sirve esto? Esto te permite Flotar ¿Veis? Si le da Shift Bajo Es genial Pues ya le van a dar bastantes metros Son unos 10 bloques Más o menos Y tengo que ver Pues eso ¿Dónde uso? Hago mi bajada Estaba pensando pues en ponerla De tomados por aquí ¿No? Yo me coloco aquí Y hago Y me caigo para allá Que seguramente sea lo que haga Entonces Para eso ¿Qué necesitaré también? Voy a necesitar coger Un bloque De cada tipo de madera Del Soundcraft Hacer los tablones Y si no me acuerdo mal De la receta Era algo así O no Vamos a revisar Porque esta si que la llevo Un poco más ¿Dónde he dejado El libro del Soundcraft? El libro del Soundcraft El libro del Soundcraft Vale Es otra cosa El Soundcraft Tinkerer ¿Vale? Que es esto Casi Justo al contrario ¿Vale? Entonces Esto va aquí Y no tenemos Aire en esta varita Pero en esta si que deberíamos tener No tenemos Esta Esta si Perfecto Pues con esto Vamos a intentar ver Si funciona correctamente Entonces ¿Dónde ponemos la bajada? Este sería un buen sitio Si este podría ser un buen sitio Vamos a probar Una cosilla Vale 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 Esta es Eteral Platform No Parece ser que no Pueden copiar Los bloques del chisel Como veis Si paso esto por aquí Esto Copia estos Pero el chisel No Tiene que revisar La config file A ver si eso Es configurable o no Pero por la verdad Por lo del chisel No puede Vamos a probar Con los del No Pues esto es También son de chisel Que gran dificultad Vamos a probar Con un poco de mármol Así sin Sin pasar Al natural Tampoco Bueno Pues voy a revisar Un poco las config files A ver si consigo Apañar alguna cosilla Y si no Pues habrá que ponerlo En algún otro sitio Así que Ahora volvemos Muchísimas gracias